Esto es lo que debes saber antes de ver Bo tiene miedo. Sí, tenemos la nueva película de Ari Aster, el director que con sólo dos películas previas se ha hecho de un nombre bastante importante en el género del terror que nos tiene a todos pendientes de su más reciente trabajo y ese más reciente trabajo se llama Bo tiene miedo. Por favor, ustedes no le tengan miedo a darle like a este video, comentarlo, compartirlo y súper importante, menos miedo a suscribirse a este canal que les va a estar dejando mucha información, mucho contenido de calidad que vamos a estar y estamos ya muy pendientes de sus comentarios para seguir haciendo crecer esta comunidad y seguirles compartiendo contenido que les sea de utilidad y que les sea entretenido. Y hablemos de Bo tiene miedo. Pues es una comedia de terror surrealista protagonizada por Joaquin Phoenix y es el tercer filme de Ari Aster, el director de Hereditary y Midsommar. ¿De qué trata? Bueno, les tengo dos sinopsis. La verdad es que son un poco, pues, crípticas. No nos han dado en realidad tanto detalle. Creo que es parte del encanto del cine de Ari Aster que nos dejamos sorprender un poco por ver de qué manera nos va ahora a inspirar miedo. Ahorita les doy un poco mi sospecha de por dónde va esto sin que esto sea un spoiler desde luego. Pero bueno, la primera sinopsis oficial con la que me he encontrado dice que tras la repentina muerte de su madre, un hombre apacible, pero angustiado se enfrenta a sus miedos más oscuros mientras embarca en una odisea épica y kafkiana de regreso a casa. La otra sinopsis nos dice que es sobre un hombre extremadamente ansioso, pero de aspecto agradable, que tiene una relación tensa con su autoritaria madre y nunca conoció a su padre. Cuando su madre muere, hace un viaje a casa que implica algunas amenazas sobrenaturales y salvajes. ¿Qué tal? ¿Suena? Suena, suena bastante intrigante. ¿Cuál es mi sospecha y sobre qué creo que va a estar construyendo eso? Esta película sobre un concepto que se llama lo siniestro. Si quieren un video a detalle de lo siniestro, pónganmelo aquí en los comentarios. Pero lo siniestro es un concepto que desarrolló Sigmund Freud hace ya muchos, muchos años. Y bueno, pues sí, obviamente, ¿verdad? Ustedes discúlpenme, yo aquí pensando en esto de lo siniestro, pensando en la película y pensando en Sigmund Freud. Bueno, pues Freud decía que nosotros tenemos este gusto o esta fascinación por aquellas cosas que nos dan un cierto miedo, que no queremos necesariamente ver, pero que no podemos evitar ver. Y el terror en gran medida, pues se construye sobre eso, ¿no? Está uno por esta cuestión que suena graciosa, de me asusta, pero me gusta, y que nos hace estar así de, no, no quiero ver, no quiero ver, no quiero ver, pero estamos viendo, ¿no? Bueno, me parece que esta película está muy construida sobre lo siniestro, que además, por lo que explica Freud en este texto, es un artículo que ustedes pueden encontrar por ahí en internet. Y que si quieren que yo se los explique aquí y les dé ejemplos de cine, televisión, incluso algunos de literatura, encantado de hacerlo. Pero bueno, él dice que todo esto se construye sobre aquellas cuestiones que nosotros recordamos de nuestra propia niñez. Y este viaje de Bo, pues justo tiene que ver por lo que se sugiere, incluso en los pósters, en el tráiler y en la sinopsis de esta película, por aquellos temores que construyó en su infancia y cómo es que lo han, pues definido como un adulto. Esta película, Bo tiene miedo, pues está en desarrollo desde 2011. Originalmente, por ahí también, un corto que se llama Bo, que fue un corto de aquel entonces y que ahora se desarrolla como el arcometraje, permitiendo, pues justamente, profundizar en varios de estos aspectos. Ari Aster ha dicho que esta película es una pesadilla cómica y también una suerte del Señor de los Anillos judío. Pero en lugar de hacer esta travesía para deshacerse del anillo en la Tierra Media, como sucede en El Señor de los Anillos, es sobre un viaje a la casa de su mamá. Imagínense, no quiero imaginarme cómo es esa mamá. En 2021, esta película se anunció por A24. A24, y esto, echen loco, porque A24 merece que los tengamos en la mira. A24 es el estudio de todo en todas partes al mismo tiempo. Es también el estudio de Marcel de Shelby Chuzón y de otras varias películas que han estado causando un impacto muy importante en la industria del cine. Entonces, bueno, esto viene como con un respaldo fuerte, porque A24 nos ha estado entregando títulos de bastante, bastante buena calidad. En aquel entonces, hace un par de años, cuando anunciaron la película, se llamaba Disappointment Boulevard, o el boulevard de la recepción, digamos. La película se filmó en 2021 en San Bruno de Montalville, una isla de Quebec. Ari Aster indicó que la filmación fue bastante intensa y que en una de las escenas, mientras grababan Joaquín Phoenix y Patty Lupone, quien hace a su madre, pues Joaquín Phoenix se desmayó. Que pensaron que era parte de la actuación y que luego se dieron cuenta que no era así. Que la manera en como Joaquín Phoenix se estaba involucrando en esta película lo llevó, pues, a este desmayo que no pasó a mayores, pero sí le sacó un buen susto cuando se dieron cuenta de lo que verdaderamente estaba sucediendo. Inicialmente esta película, Bo tiene miedo, se iba a estrenar el año pasado, en 2022, pero se atrasó porque Ari Aster les dijo, momento, no la he terminado, necesito más tiempo, soy un perfeccionista y no me importan las restricciones de tiempo y dinero, yo necesito que esta película quede como debe ser. Y para eso necesito más tiempo. Y bueno, pues A24 se lo dio. Tal es la confianza de A24 en Bo tiene miedo, que bueno, es su película más cara al momento con un presupuesto de 35 millones de dólares y también es su película más larga con una duración de 3 horas. Además de Joaquín Phoenix y Patty Lupone en el elenco, están Amy Ryan, Nathan Lane, Kylie Rogers, Parker Posey y Michael Gandolfini. Bo tiene miedo, se estrena en cines el 21 de abril. Así que pues, ustedes no tengan miedo, hay que ir a ver esta película, yo ya les estaré platicando qué me pareció. Tampoco le tengan miedo, de nueva cuenta, a darle like a este video, comentarlo, compartirlo y suscribirse a este canal. Yo los veo muy muy pronto para descubrir qué es lo que hay que saber antes de ver esa película o esa serie que estamos esperando. Hasta pronto.